Ya por el mes de abril, después de aquella situación donde los padres cortaron el puente, que vinieron los de Obras Públicas, que fuimos a ver el Zoom, que no estaba en condiciones, ese espacio, se empezó a trabajar en un expediente para ampliar la cocina y el comedor. Nosotros mandamos de manera urgente una nota que nos pidieron desde Obras Públicas, específicando la cantidad de matrícula y de alumnos, y a partir de ahí se iba a armar un expediente para poder empezar con el proyecto de ampliación. Hasta hoy, nosotros hemos hecho otras notas, hemos mandado para ver si eso está en marcha o no, y hasta hoy no hemos tenido respuesta. Antes del receso invernal, hablé con el señor Pablo, el director de Obras Públicas, que me dijo que sí, que había novedades, pero acá en forma verbal, solamente por teléfono, pero no hay nada escrito todavía. ¿La cocina sigue igual? La cocina sigue igual, seguimos en la misma situación. Sí pedí al director de Obras Públicas si podíamos poner un horno más, porque lamentablemente el horno que tenemos es muy antiguo ya y muchas veces tiene algún problema como para poder cocinar para tantos niños, ¿no? Así que él me dijo que teníamos que tener la aprobación de Camusi, cosa que estamos viendo y todavía estamos esperando esa respuesta. Ruth, porque aparte, bueno, la cocina es chiquita, el tema de la ventilación, el tema, hay un montón de cosas para reformar. Sí, por supuesto, y esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros venimos, desde que yo estoy en esta escuela, desde el año 2022, que venimos gestionando y venimos hablando de que no se puede continuar en esta condición. Los niños siguen comiendo en las aulas, cosa que no corresponde, porque las aulas están hechas para que el niño aprenda los saberes que se le da, no para comer. Ese es otro momento y donde una escuela de jornada completa debe tener ese espacio.